Hola, antes de nada me presento, soy Rafael Luna García, escritor, gestor cultural, ponente internacional, investigador español, nacido en Cabra de Córdoba. Soy presidente de Arteona, asociación cultural que hace muchísimos actos culturales tanto en España como en el resto del mundo y soy presidente de la Academia Española de Literatura Moderna. Antes de nada, pues dar la enhorabuena al Centro Cultural de Cuba Poesía, la Asociación de Escritores, el Instituto Cubano del Libro y el Ministerio de Cultura por convocar este Festival Internacional de Poesía en La Habana, este meeting poético virtual de La Habana. Y especialmente, si me lo permiten, pues a mi querido amigo, al director del mismo Alex Pausides. Y sin más, os voy a leer algunos poemas de un par de libros míos, de los últimos libros, Códice Interior, y el primer poema que voy a leer se titula La Ánfora de la Soledad. Las palmeras rasgan los juncos del corazón de la tarde, y tú te alejas distante, lamiendo el velo del molino de aceite, ese que en los pliegues del agua cruza el esplendor del horizonte. Tu cuerpo se duerme como un acetre generoso en caricias, maniquí que sustenta el sollozo de la despedida en la niebla. Río de remordimientos que parten dos las raíces de la hierba, como un ocaso fugaz en los labios inocentes del sésamo. La tarde trae un sombrero gris corona que acaricia la melancolía, esa que imaginé transitar adornado de tu mano trémula. Dime si tú no recuerdas el color de la cereza en julio, ahora que la voz de las nubes huye en la sonrisa de los brezos, o si los violines han dejado de buscar amaporas en los valles. Hoy mis pájaros no vuelan en la claridad de los maizales azules. Solo son ojos inmóviles que supuran el miedo a la libertad, en el jardín sin tierra de una canción triste que se bebe el mañana. En el hueco de mis manos se balancean las imágenes de tus alas. Desde que te fuiste es, solo el viento se adhiera a mis causas. Solo el tiempo olvidado en algún café de alguna vieja plaza hará invisible las marcas desoladas del licor de la soledad. Tu ausencia dejó ese halo de luz de los días felices, ese barniz de fulgor que se asoma en los valles en mayo, esa patina que deja el aceite, o la miel, o la leche en mi vaso. Un vaso hecho de alma y desnudo en la calle de la vida. No sé cuál es el límite o el tránsito o cuándo llegará el olvido. Ni siquiera sé si algún día volveré a tomar un café sinuoso o tomé otras manos en las mías en alguna vieja plaza, con el viejo lúrbe de las flores invictas de la música. Hoy sigo siendo los recuerdos de un ayer descalzo, las arrugas de una lira triste que mira el agua del tiempo, el sonido de la harina rota que vuela en los surcos del aire, la mecedora de unas sombras derrotadas o atrapadas en todas las ausencias. Ven, te espero porque hoy sigo siendo aquel que un día decidí dejar de ser. El siguiente poema se titula Tierra de Almendros. El valle está horadado de chasquidos, sonidos de espuma que aletean en el alma de la nieve. Mirada de niño enclavada en la niebla que me defiende, suma de espigas inclinadas que se sustentan en mí. Horizonte que siempre queda en algún sitio, un instante, cielo cuarteado en luz que tiembla en la tempestad. Olivos que enmudecen con sus ojos antiguos, tiempo que es en sí misma, señalando con sus manos ese vientre de sal. Arcángeles con sus alas despegadas, porque todo es vida, que anuncian el fin del ruido del olvido. Nubes que se pronuncian volviendo a ser testigos de la seducción, como uñas clavadas en la danza que sucede de tierra adentro. Volver a la misma forma de siempre, persigno tan cercano y pretédito, aunque el día no sea el mismo que conocimos. Hundirme en tu claridad para comprender el mundo, entendiéndolo todo, reuniendo los pedazos desafinados que me sostienen. Libar penetrando en el velero sin sombras, como abejas misteriosas que siempre regresan a lo que ya no existe. Recordar lo que nunca se ha olvidado, desplome de mi soledad, para volver a seculpir de silencio la forma que nos habita. Regresar al sepulcro de almendras como lo sagrado, sin pretenderlo, aliento sideral de belleza envolvente que nos erige. Pronunciar las nubes de nuevo, volviendo a ser testigos de la seducción, como uñas clavadas en la danza que sucede tierra adentro. Para continuar, voy a leer un poema de mi último último libro, El silencio de la ciudad oculta, que con el tema de la pandemia, pues se ha quedado prácticamente casi sin presentar. Es verdad que está escrito y publicado antes de la pandemia, porque se publicó en octubre de 2019. Pero hay aquí un poema que me gusta especialmente porque parece que retrata pues esta esta situación que estamos viviendo. Si titula sólo queda, sólo queda, sólo queda un silencio lleno de musgo, un otoño que no cesa, una apertura llena de pájaros, un cronógrafo que nos observa, sólo queda, sólo queda una rama de olivo rota, un sillón frente al mar, un libro con las hojas arrancadas, una colina sin profetas que nos encuentra. Sólo queda, sólo queda, sólo queda una coraza tisnada de caminos, un arrecife impenetrable de ocres, una multitud con la esperanza monótona, un laberinto oscuro que nos haya. Sólo queda, sólo queda un mundo boquiabierto ante el cual el hombre queda solo. Parece que es un poco lo que estamos, lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y bueno, y para acabar, ya que soy un poeta egabrense de una ciudad que se llama Cabra, un poema que se titula La Fuente del Río, que es un lugar maravilloso enclavado en mi lugar de nacimiento. La Fuente del Río. La Fuente del Río. Me sumerjo en los pliegues de otros tiempos y la vida se hace agua. El silencio se detiene y vaga, buscando mis raíces en la espuma ambarina de mis recuerdos. Mi mirada vuela como un vencejo atravesando el tiempo. En el azul de esas aguas se encuentra mi niñez. Allí, junto a la barandilla, al pie de la inocencia, aún recuerdo el niño que llevo dentro. Allí, aún y a pesar de todo, mi niñez resiste hilando peces con mis ojos, en el furgor de mi asombro infantil. Al otro lado, entre mis manos sostengo las piedras del tiempo, que respiran deseos dialogando con el alba. Una moneda plateada cubrisa se sujeta en el fondo, hilando ilusiones olvidadas que se hacen líquidas. La claridad surge entre el verdor de las piedras y de dar. El viento recoge el sonido diamantino de la vida y lo villa a mis pies descalzos que sueñan con andar sobre las aguas dulces, como a esos animales diminutos, los zapateros o bailarines afinados con chaqué que dibujan hologramas en las aguas. Esta noche aquí me abrazo al niño que fui, imaginando la belleza mineral de otros tiempos, nudos que hoy se hacen burbujas de luz en las concavidades esponjosas de mi asma. Muchísimas gracias y muchísimo éxito.